Como han dicho todos los que han analizado la reunión, en el cual... Claro, lo que pasa es que poco le importa a él. Eso es aparte, claro. Es que usted y yo podemos coincidir en que efectivamente qué mal le queda a Sánchez hacer eso, y él dirá, ¿y qué? No, pero hay mucha gente, Javier, cada vez más, que si había gente en la cuerda floja pensando es que el socialismo, es que soy socialista, es que soy... Fíjese, con gente, esto ya es que he estado reunido con gente puntual para otras cosas, además, gente que ha sido socialista de toda la vida, ahora se autodenominan socialdemócratas. No quieren que se les considere socialistas porque dicen que de este partido socialista no son. Fíjese la vuelta de tuerca está dando a la gente. Es decir, el partido socialista de todo el español de toda la vida, los socialdemócratas de toda la vida o socialistas de toda la vida ya rechazan este socialismo. Y como yo decía el otro día en una charla, pues decía, hombre, tú que eres socialista de toda la vida, dice, no te equivoques, Perdi, soy socialdemócrata de toda la vida. Y yo dije, ah, y me quedé con el chisproteo en la cabeza diciendo, bueno, qué diferenciación hay dentro de una cosa y de otra. Pero esta forma de hacer política cada vez es más chusquera y cada vez gente más o menos preparada, pero que entiende que el PSOE podía ser, evidentemente, lo que es el progresismo en España, cada vez están más jeringuillados en ese sentido. Don Alfredo, ¿sabe usted cuándo se producirá la catarsis y saldrán y se oirán otra vez las voces de un Guillermo Fernández Vara, de un Emiliano García Page, de una serie de socialdemócratas que han militado en el PSOE históricamente con mucho orgullo? Cuando noten que está muy débil Sánchez y se atrevan ya a darle la puntilla, es cuando levantarán el dedo. Lamentablemente ahora no se atreven porque el que se mueve, como decía Alfonso Guerra, no sale en la foto. Sí, pero cada vez es más. Yo evidentemente no estoy en Moncloa, pero cada vez me dicen compañeros... ¡Gracias!